Música Hey que pasa gente, bueno bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en un pequeño Tier list sobre Force of Will, estamos aquí en una nueva sección Que bueno, no es que nueva Creo que sea cada mes La última vez que lo hice creo que fue Sobre octubre cuando salió la expansión De un mes después de la expansión de Cursos de Frozen Casket, vale antes de nada Si, todo este fondo de aquí Y demás está muy raro Porque estoy intentando configurarme una cámara Porque es que si cambio la cámara No parezco blanco, sino más o menos Parezco un polo de nata Y entonces pues, esta es la Más o menos la mejor manera Sigo pareciendo que no tengo nariz y parezco Voldemort Pero que vas a hacer, tranquilos, mirad, tengo nariz No os asustéis, no me han operado ni nada Pero bueno Tengo aquí el micro, vale Lo tengo aquí a tomar por salvo porque realmente He estado grabando videos y se oye muy fuerte El micro, pero bueno Ahora estaréis viendo Ahí está Estaréis viendo ahí apareciendo La tier list de lo que yo considero Force of Will como está ahora mismo No he hecho como la última vez que hice una tier list De todos los rulers No, es que me pareciera una tontería Porque hay muchos rulers que ni se van a jugar Y he hecho una tier de S, A, B y C, vale Más o menos Creo que puse unos 15 rulers Esperar Ahí está Vale, puse 2 y 3 son 5 y 4 son 9 Y 4 son 13 Puse 13 rulers, vale Y la verdad es que bueno Yo creo que son los rulers que más se juegan Los que más se van a ver Algunos ya estaréis viendo Algunos rulers que no os van a cuadrar Y vais a decir ¿Por qué están ahí? Ahora os lo explico No os lo preocupéis Vamos a empezar ya fácilmente con la tier S, vale Lumia, Zorro Son los dos Ds más fuertes A la misma del formato La Lumia Hug O Lumia Midrange Que también está bastante, bastante fuerte Sin azul Y Zorro Zorro Todo el mundo lo juega Todo el mundo lo usa Yo creo que Zorro tampoco es tan, tan fuerte Es un mazo que siempre está ahí Y tiene su dominio Pero todo el mundo siempre busca cosas Para contrastar a Zorro Está la carta verde Que petabichos que vuelan Tenemos las lunas Tenemos los descartes Tenemos un montonazo de cartas Que la verdad es que Frena muy bien a Zorro Pero Zorro sigue teniendo muchísimo potencia Vale, tenemos mil cosas para pararlo Pero es un abaraje que De por sí con las habilidades que tiene Es muy, muy potente Luego Tenemos En tierra He puesto las siguientes cartas He puesto a Darkalys Porque es counter completamente de Zorro Vale, también es una baraja Que va muy bien contra Lumia Si lleva cosas para hacer Reanimator y demás También ten en cuenta Que es una baraja Que juega muchísimas regalias Entonces Apenas llevas bichos Juegas los cantos ocultos Te pega dos hostias el ruer Y te mata Muy buena Luego he puesto A Kaguya ¿Por qué he puesto aquí a Kaguya? A Kaguya tiene una habilidad Que por un lunar Evitas habilidades disparadas Por lo cual Niegas Torro Niegas todo lo que tenga Cuando esta carta entra en el campo ¿Vale? Entonces Es muy bueno Porque puedes negar Muchísimos efectos Y aparte Una Kaguya bien jugada De lunas Junto a la noble de Sukuyomi ¿Vale? Que es una carta Que lo que hace es que Si el jugador que no controle Una luna ¿Vale? Lo que no puede Hacer habilidades activadas De resonadores Lo que haces con esto Básicamente Es tú Haces que Lumia No puede jugar Ninguna habilidad Otorgada De los monóculos Ni tampoco puede Activar habilidades De los elfos Ni de las Ni de las Elfis Y aparte Los capitanes Los gatos Puedes negárselos Con un verde Entonces La baraja se queda Completamente desmontada Y además Puedes jugarla con Counters y demás Y es una baraja Que me parece muy potente Por último Tenemos a Piochín Que juega con Turbo Piochín Barajas de Spam Son muy buenas Contra Y contra Lumia Porque le hace Mucho daño Pero el gran problema Es que realmente Luego cuando se banquillan Te banquillas Mierda Contra Turbo Piochín Como pueden ser Chicos rojos En el caso de Lumia O incluso Trampas de fuego He visto Pero bueno Es una fumada muy vasta Y si no Con un verde Te pechas todos los bichos Que vuelan Y con zorro directamente Te metes Escapios interdimensionales Por ejemplo Que la habéis visto En el canal En las partidas Que van subidas Y no tiene mucho más misterio El tema de De poder acabar Con Turbo Piochín Es una baraja rápida Agresiva Que si comba Hace mucho daño Pero yo creo Que no es una baraja Para hacer Ponerla en tier ese Pasamos con la tier B En este caso Tenemos aquí Lapis Que hace Como cagullo Pero en este caso Anula habilidades Anula habilidades Activadas Es decir Todo lo que sean Elfos Melfis Todo lo que genere Mana O Parar un coste En una carta Incluidos los legados Para poder activarlo Lo niega Entonces está muy bien Porque niegas Cualquier tipo Ya Aparte tiene Un canto oculto Que es una puñetera Pasada Y por un negro Y un incoloro Que haces menos doscientos A un bicho Oye Que también puedes matar Gatos y demás mierdas Me gusta El problema que tiene Gil Lapis Es que tienes que Centrar mucho la baraja En él Es el gran problema Que hago ya Puedes jugar un montón De contras Un montón de mierdas Pero Gil Lapis Es un bicho Para bajarlo al campo Bajar la luna Y pegar Es un mil dos Con la luna Es un mil cuatro Y jugándolo Con regalias y demás Muy potente El problema Si te meten Vientos celestiales Te meten Si yo que sé Barreras Barrio of Sados Barreras de sombras Y demás Te hacen mucho daño Entonces El gran problema De Gil Lapis Es esa parte Me gusta más que Agulla Que anula habilidades Como el hook El hook está muy presente O habilidades que entran En el campo Como pueden ser también Las quimeras Luego tenemos a Valentina Que se juega Con la misma dinámica De De Perdón Si a Valentina Que se juega Con la misma dinámica Que Darkhalis Lo que pasa es que es Un poco menos eficaz También hay que tener en cuenta Que limpia mucho mejor Porque tiene más limpieza De bichos Tienes Los osos Se juega con arcos Y luego se juega también Con Con anomalías Espaciotemporales Para poder matar bichos Lo problema que tiene Es que no tiene manera De matar muy fácil Se juega con cantos ocultos Y demás Pero no me convence Tanto como puede ser La Darkhalis Luego tenemos una carta Que sí Muchos estáis viendo Que hace ahí Que es la La Faria Faria te gasta fortísima Faria te gasta Una baranja Que ahora mismo Contra todo lo que es control Si te empieza rápido Te parte la boca Y lo mejor es que No puedes responderle De ninguna manera Si le aguantas la partida Si no aguantas la partida Perdido Es una baraja Que ahora mismo Hace muchísimo daño A todo lo que sea Contra el septo Contra Turbo Fiezi Contra el resto de barajas O le sales muy rápido O te parte la boca ¿Vale? Por eso la he puesto aquí Al igual que Mi KG Control Mi KG Control Juega a alargarte la partida ¿Vale? Por eso está aquí el ruler Me refiero No la de vampiros Más bien mi KG Control Juega a alargarte la partida Y pagarte una vez Con el vampiro Y matarte Ya sabéis como funciona Empiezo a meter contadores Empiezo a meterte Demon Flames Te meto Osos Te hago la partida Te descarto Se puede jugar con mil mierdas ¿Vale? Pero la idea principal Es copar al vampiro Para luego matar Y por último Tenemos a Charlotte Que siempre se puede jugar A Descartes Que es muy buena Y frena muy bien el agro Blazer Que siempre está ahí Para matar rulers Me parece un bicho Que lo puso en una tier muy alta Y no se Apenas se ha jugado tanto Arla ¿Vale? El Arla de piedras Por el Turbo Piedras Lo que pasa es que ese mazo Es un mazo de combo Que me parece un poco inestable Muy bueno Pero inestable Y luego está Sol Que Sol apenas está viendo El Sol combo El que os presenté yo Apenas está viendo Es potente Pero Le falta un poco de fuelle Me refiero No puede llegar Es muy fácil Te darle un counter Y Joderle el combo ¿Vale? Entonces Marte para eso es mucho mejor Para jugar a burstear Pero si Sol combo te mata De un combo Has perdido la partida Bueno, te mata Te hace la explosión de vapor Con Volgath Tienes la partida automáticamente Pero claro Tiene que hacértela La cosa es que tú Seas más rápido que él O consigas contrarrestarle Sus mecánicas de juego Y Arla Turbo Piedras Tiene la misma La misma debilidad Es una balaja Que requiere todo el combo Pero si te tiene un counter bien metido Tú no puedes llegar a combar Has perdido la partida Por muchos ataques infinitos que tengas Si no consigues combar Si no consigues combar Obviamente Por lo que sabe todo el mundo No ganas Entonces Es eso Y lo dicho Blazer está ahí Porque puede petar Zorro Puede petar cualquier ruler Al entrar al campo Y puedes ganar mucha ventaja La cosa es que el otro Quiere dar la vuelta al ruler En este caso Excepto Zorro Que a Zorro Le hace un daño impresionante Al resto de rulers No tienes entre comillas La necesidad de darles la vuelta A no ser que seas Darkalis O seas Ginn Lapis Que sí que No les tira mucho del ruler Pero por lo demás Bueno y Faria Obviamente Pero Faria Te va a pegar de una torta Y si no te mata Al siguiente turno Despídete Y además puedes tener respuesta A darle el imprecedero Para que vuelva Pero bueno Eso es todo Espero que os haya gustado La verdad es que Sí es un vídeo corto Es un vídeo que La última vez me extendí muchísimo más Pero la verdad es que Tampoco hay mucho más que explicar Ya he explicado muchos decks Que he ido subiendo Que bueno Os voy a ver por ahí La lista de reproducción de los decks ¿Vale? Para que la veáis Bueno de Force of Will en general Para que os habéis De los decks Que he ido subiendo Para que veáis Que más o menos He ido subiendo Lo que es el meta Y lo que no he subido Es porque no lo tengo prácticamente Y si no lo he analizado También deciros Que hay un top 8 De la GP de Japón Que sigo diciendo Que si queréis que lo suba Simplemente ponerme En los comentarios aquí abajo Por el en el que queréis que lo suba Os darle like Si me daré cuenta Y eso es todo Espero que os haya gustado Como siempre podéis darle un super like Lo tengo que patentar Para este 2017 Suscribiros al canal Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!